Amigo, ¿alguna vez has visto algo así? He descubierto que me gustan los bultos de las chicas. ¿Y cuál prefieres tú? Gluteo, quiero decir bulteo y bultos. Bueno, si tuviera que elegirlos. ¡Ese es mi hermano! Ambos son geniales, tienes razón. Buena elección. Eres un pervertido, Adrien. Y bueno chicos, espero que te haya gustado el video. Like si te gustó y nos vemos hasta el siguiente video. Recuerda seguirme en mis redes sociales y también apoyarme en mi segundo canal y en mi tercer canal. ¡Gracias!